estamos aquí mi gente esta es la primera vídeo reacción que yo hago para el canal le tengo que dar un mérito a la crayola que fue el primero que yo vi haciendo vídeos reacciones aquí en bonao después no he visto a nadie y después yo ahora este también nos da la gracia a kelvin wrestling que es un pana de colombia que tiene un canal de lucha olímpica quien fue que me orientó cómo ha servido reacciones porque yo no sabía nada así que vamos a comenzar con este vídeo de eco y que un freestyle que lanzaron ayer ahí lo dice el 27 de noviembre vamos a ver que lo que con otro tigre que fue lo que dijeron aquí supuestamente que más un par de gente fea va a ver que lo que hay lo ven el logo ovni fins que lo que dice ha preparado a ver que lo que dice que no es que se ha crecido bastante me jodido por lo mío no me hable de humildad se la hipócrita no es lo mío coge mi esquina y de todo el mundo me también cogí mi trote yo sí sé lo que no bulto se cae tú tienes par de años bacano cantando y ahí en esa para dice que ese apartado todo el mundo sabe con qué viene ahora que nadie te la da sabiendo que la tiene la tengo desde los 14 de cuando realmente yo soy el testigo de eso es el tigre rapea desde el yo creo que de más de los 14 o sea más para atrás de los 14 porque yo lo conocía es el séptimo y en ese tiempo se tigrar un criminal rapeando yo lo puedo decir porque yo soy testigo de eso una vez me tocó improvisar con él y ni siquiera me dejo tirar eso de barri barra y para lo que viene ya que nadie me detiene engancharse los guantes conmigo a nadie le conviene y dijo eso literalmente porque el tigre sabe voceo yo lo he visto en par de vídeos ya tirando par de fuertazos o sea que literalmente ponerse los guantes con el va a ser un bobo no se llama envidia señor se llama envidia barra para la zozobra la presión del mundo que se pone en la vacuna conmigo en una canción o sea comparar canciones con él hay que analizarlo los despegamos no hay break no reciben los dioses porque aquí en la tierra es que somos rey si hay un fronte no lea hay posión ahí posión analicen eso con 16 son la para con el lápiz entre en el coro un bobo de que la muñeca fluye y no la o sea le dio su payola de que y que haciendo coro el final en 12 mandamientos de buena lo pueden ver que ese tigre hizo un coro durísimo nadie hizo coro es un precoro hay que a todo el mundo le ha gustado control como para los tiempos el fader pasándole el rolo más tiempo grande liga nunca fui novato si hay menores y mojadero y le pasamos el mapa para que no sepa map o eso ap lo americanos de eeuu cuando vienen aquí dicen búscame el map o pero realmente a map o significa su ap ayer o en los casquillos antes de los 24 quiero tener un lamborghini amarillo ya te usaba la operación a ese tigre ya él tiene un carro entonces antes de los 24 antes de los 24 una bollina amarillo el instrumental es muy sencillo uno que unos pillos que te queman ellos de ardita me guillo no tengo nada que ver pues la plata baila el mono y yo tengo mucho de ese papel ustedes entendieron ya y por la plata vale el mono y yo tengo mucho de ese papel pues de la plata viene el poder como rafa el trujillo me voy a quedar con tu mamá supuestamente la historia trujillo cuando decía que quería una mujer había que conseguirse lo si estaba casado lo que sea si decía quiero esa había que buscarla supuestamente yo no investigado bien sobre eso pero es lo que el que me conoce sabe que en esto soy un terror el dolor realmente el tigre rapeando hay que darse si me revelo implantó temor yo estoy más caliente que un verano en nueva york y el de fin ponsela y ponsela ese tigre tiene más que el más caliente que un verano nueva york o sea que allá en eeuu todo exagerado el frío exagerado y el caliente también se lo hice a la vieja escuela con el lápiz la macota dando cátedra a la nueva la nueva la nueva y la vida ya está involucrado en ese verso de de eco pero por si acaso se revela tengo un buque lleno de cotorra que a cualquiera se le pega bueno el que quiera el que quiera responder eso que lo haga pero hasta 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 calor medio de que hoy ese tigre mi ídolo de que yo a todos los prodigios de tigre editando un vídeo rapeando tiene una mente ese ídolo menos yo soy el que hace que tú se mató borra que tú la pide ponía a pensar hasta para tirar bola jugando un tapito bueno oye estos dos tigres van a hacer un lío ahí hay ponsela como el diablo que hablan de rapero de la nueva soy el capio hasta la vieja escuela todo el mundazo a mí me dice y de nuevo vieja escuela y nueva escuela están involucrados en este problema ya tú estás viendo el flow de ese tigre él no rapea hasta que está que está que está que está que está que está en un rapeo con demasiado flow no te saca la lotería y punchline que ustedes ustedes tienen que investigar eso un guaguaguá y escúzame lo guaguaguá no va a entender eso un mejor dicho secuestro apuesto que en cinco días tú bajo de un lazo a mí me vieron la cara de payasos pero ya no más es acuerdeo a esos mariconazos vino fuente a todo el mundazo de tigres el que no pueden vencer la para tuya la suya y la de él como todo tengo el poder como yo quieren ser uno mejor que yo ni volviendo a nacer uno mejor que yo ni volviendo a nacer estos tigres bajan picante que está vuelta el coro yo estoy buscando las azules yo estoy hablando de mí y yo sabía él no se iba a quedar sin hacer un flow ahí está hoy oye que maldito coro macho de tigres yo estoy buscando las azules yo estoy hablando de mí y el rey del lápiz y nosotros no estamos en guerra con nadie no están en guerra pero el tema dice lo contrario simplemente a veces hay que dejar de caer el peso para que la gente sienta en el torque eso es para que como para que no crean que ellos están apagados para que quien quiera guerrilla sepa a lo que se va a enfrentar la venta la venta el 9 al revés el 9 al revés tres veces si le buscamos el significado 9 al revés un 6 y tres veces en la marca de la bestia se tigre está dublado entonces ahí tenemos el logo de ya de omni fins a un fin en la compañía ellos se producen y se hacen vídeos ustedes ven el vídeo el vídeo fue de que que metí mano con eso una psicopatada vamos a darle su like estoy suscrito ya no me he suscrito loco mala mía me cayó ahí veo los comentarios monkey bendiciones para los dos la máquina del futuro éxito en todo lo que se proponga que talento hay de sobra bendiciones desde ahí me perdí la compañía que vino a quedarse con todo vamos a comentarle que le ponemos bueno este demasiado demasiado picante voy a poner una coma ahí una coma para el que se quiera poner a guerrear yo voy a escribirlo así loco no no dice que no así nada por corregir lo que real sabe lo que le espera no tengo muy bien de fuego equipo de celular y listo esa fue la relación de con la corde y de que freestyle vayan a seguir lo vayan a darle su like a comentarlo a ver el tema completo lo dejamos hasta que ya esta fue la primera vida video reacción que yo he hecho y seguimos con más si tú quieres que tenga una video reacción algún tema que tú tengas que sea con video lógicamente házmela llegar al instragan arrea perra y está bajo sf esta es la primera video reacción estamos activos o e e Gracias por ver el video.